Hola bandita, sean bienvenidos a Gol México. La Liga MX se lleva el All-Star Game 2024 sobre la MLS con goles de Germán Berterame, Ousama Idrisi, Juan Brunetta y Maximiliano Mesa, Juan Camilo Hernández descontó para los estadounidenses, donde la Liga MX demostró su supremacía sobre la Major League Soccer, MLS, con una contundente victoria de 4-1. Este evento, que reúne a los mejores talentos de ambas ligas, se convirtió en una muestra clara del nivel y la calidad del fútbol mexicano. Veamos una pequeña reacción de los periodistas gringos. La Liga MX es un signo claro de que su nivel de competencia y talento está en otra Liga, literalmente. Esta falla dolorosa nos hace claro que todavía tenemos un largo camino para alcanzar la calidad y la consistencia de los mexicanos, el fútbol. Es una llamada de despertar para todos involucrados en MLS. Tenemos que trabajar muy duro para cerrar esta gap y competir al mismo nivel. La derrota de la MLS fue un golpe duro para los estadounidenses, quienes esperaban mostrar una mejor versión frente a sus rivales mexicanos. Los aficionados y jugadores de la MLS no pudieron contener su frustración y lágrimas, ya que esta derrota reafirma la percepción de que la Liga MX es tremendamente superior. Los analistas deportivos han destacado la cohesión y el talento individual de los jugadores de la Liga MX, quienes mostraron un juego fluido y efectivo. La victoria no solo resalta la calidad de los futbolistas mexicanos y extranjeros que militan en la Liga MX, sino también la infraestructura y el nivel de competencia de la Liga. El All-Star Game 2024 será recordado como una clara demostración de la supremacía de la Liga MX sobre la MLS. Los aficionados mexicanos celebraron con orgullo esta victoria. Bueno bandita, yo me despido. Recuerda suscribirte aquí en Gol México. No te perderás de nada.